Un Splash Copyright C. 1998 Hewlett-Packard Company El color amarillo ha sido fuente de misticismo desde la antigüedad. Muchas personas consideran a este color vívido y positivo, mientras que otras no consideran que sea de esa manera, pues constantemente se le puede ver en señales de advertencia y peligro. Entonces, ¿qué hay detrás del verdadero significado de este color? Veamos. De acuerdo a diversas investigaciones, el color amarillo incentiva la parte izquierda del cerebro y estimula las facultades mentales, creando agilidad del pensamiento y agudizando la percepción humana. Un Splash El color amarillo es de los más versátiles que existen, puede transformarse con tan solo una pizca de otras tonalidades, lo que lo convierte en una tonalidad completamente vulnerable. Con una pizca de azul se convierte en verde y con una pizca de rojo se convierte en naranja, es luminoso pero muy frágil. Esto puede repercutir directamente en el estado de ánimo de las personas que lo portan, pues las contradicciones de esta tonalidad se pueden reflejar en el individuo que lleva una prenda de este color. Un Splash como color del sol que es, el amarillo serena y anima, los optimistas tienen un ánimo reluciente y el amarillo es su color. Sin embargo, también puede incentivar al enojo, los celos y las envidias, es el color de la iluminación y del entendimiento, pero también el de los traidores. En el mundo islámico, el amarillo dorado es el color simbólico de la sabiduría. También en el antiguo simbolismo europeo el amarillo es el color de la razón y el entendimiento. Esta enigmática tonalidad impulsa la creatividad y agudiza la percepción, lo que ayuda a tener una mayor concentración. Psicología del color, significado del color amarillo, tonalidades, cambio de vida, emociones y estados de ánimo.